Una realidad por la que tienen que atravesar varias personas que se encuentran en situación de calle. Ya en estos días la Secretaría de Emergencia Nacional habilitó su albergue y en la noche de ayer y parte de esta madrugada también han recibido a muchas personas. Ya Brian Cáceres nos cuenta más acerca de este trabajo que realizan especialmente los funcionarios, Brian. 45 personas en situación de calle fueron asistidas durante la noche de este viernes y sábado en donde tuvimos temperaturas cercanas a los 5 y 4 grados aquí en la zona de Asunción y de estas 45 personas 39 llegaron al albergue ubicado entre las calles Manduvira y Ayolas aquí del microcentro capitalino. Las demás personas, las otras 6 personas que no llegaron al albergue fueron asistidas así con colchones frazadas para que puedan pasar al menos por la noche en las calles ya que no querían irse puedan pasar una noche un poco más cálida según lo que mencionaban también ahí desde la Secretaría de Emergencia Nacional, mejor dicho, que ya activó este operativo de invierno saliendo a las calles todos los días para poder asistir a estas personas que están en situación de calle aquí por la zona de Asunción. También mencionó la nueva ministra en este caso que asumió la semana pasada Gladys Zunilda Borja que están trabajando en conjunto con las municipalidades también para poder asistir a otras personas a través de las municipalidades para poder asistir a otras personas que están en situación de calle en otras ciudades no solamente de Asunción sino también otras ciudades del departamento central y otra parte del país. En respecto a la situación de los niños también trabajan en conjunto según nos dijo con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para poder sacar a estos niños de las calles en estas noches frías que estamos teniendo, más aún teniendo en cuenta que se vienen otros días o una semana también de mucho frío y de bajas temperaturas. Escuchamos lo que mencionó la nueva ministra de Emergencia Nacional Gladys Zunilda Borja acerca de este procedimiento que se realizó aquí en el microcentro capitalino dando un poco de refugio también a estas personas en situación de calle y también da detalles de cómo asistir a estas personas, a dónde llamar y a dónde llevarles si es que una persona o algún ciudadano conoce a alguna persona en situación de calle en su barrio o en su ciudad. El operativo, como sabrán ustedes, consiste en que funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional hacen un recorrido por las principales calles céntricas de Asunción identificando a las personas en situación de vulnerabilidad o en situación de riesgo. Identifican a esas personas, rescatan a esas personas y lo acercan aquí en el albergue para luego asistirle. ¿Con qué lo asisten? Lo asisten con el aseo en primer lugar, luego con comida, luego con abrigos y luego un lugar para que ellos puedan descansar. Las personas que no quieren acercarse acá o que se rehúsan en subirse en la camioneta y venir aquí, entonces los funcionarios le asisten con frazadas y con colchones para que ellos puedan estar en un lugar digno, o sea, en el lugar para que puedan dormir tranquilos, digamos, o protegerse del frío. En este caso, nosotros tenemos la línea habilitada desde la SENA, el 440-997-8 o a través del sistema 911. Rogamos a las ciudadanías cuando por algún motivo identifican o encuentran una persona que está en ese estado de vulnerabilidad, por favor, que se comuniquen con la Secretaría de Emergencia Nacional para los efectos de poder asistirle de manera rápida y poder evitar cualquier situación. Nosotros en Asunción tenemos habilitado este albergue, este albergue que estamos concentrando todas nuestras actividades, pero apoyando también a otros hogares de ancianos, a otras entidades que se están dedicando también a este servicio. Entonces nosotros coordinando con ellos, pero la Secretaría de Emergencia Nacional tiene específicamente este lugar, este sitio donde hacemos este servicio en particular.